Hoy es despedida de soltera A las siete en mi casa Tengo tres botellas en la nevera Esta noche quiero ser romántica y grosera Aquí nadie se casa Pero vamos a ser como si fuera Hoy es despedida de soltera Botella vacía Hoy quiero ver hasta que me muera Un perreo intenso Quería mami si me viera La ropa pa' afuera Es mi despedida de soltera Mi despedida de soltera Si mordemos que hay matriz Demonio Hay testigos pero ningún testimonio Quieno de morrito escrito es idóneo Cachondeo mezclado con insomnio Si nene a mí me guaya Aquí el asesino Ese lambo yo lo domino Amanecemos y nos damos un matutino Lo que a ratos los vidrios los elimino Ese nene a mí me guaya Aquí el asesino Ese lambo yo lo domino Amanecemos y nos damos un matutino Lo que a ratos los vidrios los elimino Hoy es mi despedida de soltera Botella vacía Hoy quiero ver hasta que me muera Un perreo intenso ¿Qué diría mami si me viera? La ropa pa' afuera Es mi despedida de soltera Mi despedida de soltera El pario encendido El pario encendido Yo ya me fui y no me despedido El pario encendido Yo ya me fui y no me despedido Hoy es mi despedida de soltera Botella vacía Hoy quiero ver hasta que me muera Un perreo intenso ¿Qué diría mami si me viera? La ropa pa' afuera Es mi despedida de soltera Mi despedida de soltera De onda, de onda, de onda Es cuadro en la casa ¡Oye, despedida de soltera! ¡Ey, ey, ey! ¡Otera, batalla! ¡Héroe, bebé! ¡Ey, ey, ey!